Hola amigos y bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo En este vídeo quiero mostrarles cómo podemos decorar los cables de nuestros audífonos Casi todos son blancos y bastante simples Así que decidí hacer este pequeño diseño con hilo para que sepan diferenciar los suyos de los demás Para hacerlo necesitarán por supuesto sus audífonos, yo voy a usar los míos También necesitarán una tijera Y para decorar por supuesto hilos de colores yo voy a usarlo en amarillo, rosa y azul Voy a empezar con el amarillo ¡Gracias! Hacemos un nudo y luego empezamos a tejer encima con atención El amarillo es muy corto así que ahora voy a cambiarlo a azul Hago lo mismo, hago un nudo Y les doy un pequeño tip, lo mejor que pueden hacer es pegar con cinta adhesiva los audífonos A una superficie para que no se muevan todo el rato, sino que queden fijos en un solo lugar ¡Gracias! Para esconder un poquito lo que resta del amarillo que no tejimos Vamos a hacer el nudo justo donde terminó el tejido del hilo amarillo Y luego tejemos otra vez Así que hay que tener cuidado para cubrir el amarillo así También con el azul Ahora vamos con el hilo rosa Voy a hacer lo mismo que hice con el azul y el amarillo Voy a cubrir lo que resta del hilo amarillo, del hilo azul No sé si se ve mi codifono ahora ¿Se ven? Los tres colores Si quieren y si tienen suficiente tiempo y es lo que quieren hacer Pueden cubrir todo el hilo desde el principio donde se conecta al teléfono o a su dispositivo Hasta donde empiezan los cablecitos separados de cada audífono Eso podrían hacerlo, pero a mí me parece que así es suficiente Espero que les haya gustado esta idea, a mí me encanta Si les gustó, escríbeme en los comentarios si lo hacen, díganme qué colores escogieron Denle like al video Si les gustó el tutorial, vean el resto de mis videos Y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!